Saludos a todos los socios en la red, soy Carlos Ojeda de martinoticias.com. Hoy el segmento es dedicado a la añoranza y al recuerdo. Les cuento por qué. Muy comentada esta semana en las redes sociales la noticia del concierto de las divas cubanas, en homenaje a las Diego, donde cantantes de las dos orillas unirán sus voces en una función única, que sin duda hará historia en Miami. Sus voces rememoran la década musical de los 80. Y de esa misma época, ¿quién no recuerda esto? Recuerdos de antaño, una página en Facebook donde encontrará animados perfumes, fotos y un sinnúmero de artículos, en su mayoría rusos, que nos harán reír o llorar en una mezcla de añoranza por lo que nos tocó vivir. Leslie Piedra, su creadora, nos habla en exclusiva desde España, donde reside. Todo empezó por ahí, por la necesidad de encontrarme un poco con mi idiosincrasia. De recordar un poco mi niñez y mi adolescencia, los recuerdos de mis hermanos, de mis padres, la música, las fotos, los objetos, todas las cosas que luego uno pierde con la lejanía. No, definitivamente el ruso nunca tuvo mucho que ver conmigo. Pero sí, en buen castellano les recuerdo que el punto de encuentro es socios en la red en 7in30. Nos vemos en la próxima.